En este nuevo Cosmoclip os muestro paso a paso cómo podemos fabricar un saquito térmico casero con aromaterapia que podremos calentar en el microondas y aplicar para aliviar contracturas y otros dolores localizados. Necesitaremos un trozo rectangular de tela que sea 100% algodón. Podemos recortarlo de un trapo de cocina o alguna toalla. Lo doblamos de forma que la parte del revés quede hacia afuera. Lo cosemos hasta que quede abierto solo por uno de los lados y le damos la vuelta. Preparamos en un recipiente arroz suficiente como para llenar nuestro saquito. Podemos mezclar el arroz con algún otro tipo de grano o semilla. Los garbanzos y los huesos de cereza retienen muy bien el calor. Añadimos unas gotas de aceite esencial de lavanda, mezclamos bien y tapamos el recipiente y lo dejamos reposar 24 horas. Después de ese tiempo rellenamos nuestra bolsita de tela con el arroz y cosemos la abertura que queda para cerrar el saco por completo. Ahora solo tenemos que calentar nuestro saquito durante un minuto en el microondas y aplicarlo sobre la contractura o zona en la que tengamos molestias. Si notamos que nuestro saco pierde la capacidad de retener el calor con el tiempo, solo tendremos que meterlo en el microondas junto con medio vaso de agua para que los granos recuperen un poco la humedad. Espero que os haya gustado esta idea y nos vemos en el próximo Cosmoclip. Cosmoclip